¿Quieres aprender cuál es la forma correcta de compartir tu enlace de la red social de Instagram? Si la respuesta es sí, quédate conmigo que en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo puedes sacar ese enlace y compartirlo de forma correcta. Gracias por estar aquí, mi nombre es Emma Saldierna y hoy te voy a enseñar cómo puedes compartir ese enlace de la red social de Instagram. Y bien, como puedes ver, aquí en pantalla estamos en mi cuenta de Instagram. Bien, la forma más fácil pues sería que entraras a tu perfil y que copiaras este enlace, ¿verdad? Y de esa manera pues lo puedes copiar y quizás puedes ir a Instagram y compartirlo. Tú lo pegas, ¿ok? Y esta vez déjame mostrarte en otra cuenta. De esta manera, ¿ok? Esta sería la forma de hacerlo desde una computadora. Ahora tienes que tener cuidado porque quizás si estás en una de las publicaciones, ¿ok? Por ejemplo, en esta y copias esto, pues va a ser el enlace de la publicación. Siempre tienes que ir aquí a donde está tu fotito y el nombre, darle clic para que te lleve a la cuenta principal o al perfil principal. Y aquí está esa URL completita. La compartes perfectamente en tus redes sociales, en un chat de WhatsApp, donde tú quieras. ¿Ves? Bueno. Ahora te voy a dar un ejemplo de varias recientemente, pues acabamos de hacer presentaciones en el grupo y mira lo que pasó. Aquí podemos ver este primer ejemplo. Se presentó, pero le faltan el HTTPS, ¿ok? Si tú compartes este enlace en otras redes sociales, quizás no vaya a funcionar. Y eso, pues en cierta manera te afecta porque lo que tenemos que hacer es de que con un clic la gente pueda acceder rápidamente al perfil. Ok, si escribes en el HTTPS, quizás no se le va a poder dar clic y pues ahí ya estás perdiendo tú. Ok, así es que siempre tiene que ser completo. Ahora, como puedes ver aquí en el segundo ejemplo, ella lo que hizo fue sacar su nombre desde un celular. Ok, y ahorita lo vamos a ver para que tú veas cómo funciona desde un celular. Pero cuando lo haces desde un celular, le agrega un código después del nombre de usuario. Y pues también no se ve nada bien. Así es que hay que tener cuidado. Después, otra segunda forma es de que Instagram te da la opción de poder compartir ese enlace completo. Inclusive te agrega este texto, estoy en Instagram como Luis Flores Marketing, instala la A para seguir fotos y videos. Pero a veces cuando le das clic, simplemente mira, en este momento no me envía directamente al perfil que debería de enviar. A veces sí, a veces no. Entonces no, no es una buena opción. Ok, no, 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 no es una buena opción así. Inclusive vienen números. Usualmente no les va a llevar directamente a tu perfil. La forma correcta es compartirlo de esta manera. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, bla, bla, bla. Instagram.com, diagonal, tu nombre de usuario. Aquí también podemos ver a Rafael, lo comparto bien. Vea también lo compartió bien. Y aquí mira, Marta Redondo. Aquí le falta el HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.instagram.com. Aquí en WhatsApp sí se puede dar clic y no vas a tener problema. Pero si lo compartes en otras redes sociales o quizás en un correo electrónico, quizás no vaya a funcionar y tú estarías perdiendo. Tiene que ser fácil poder compartir nuestro enlace, que la persona le pueda dar clic y que los envíe directamente a nuestro perfil sin tener ningún tipo de error. Así es que vamos a mi celular que te voy a enseñar cómo puedes sacar el enlace. Bien, ya estoy aquí en mi celular. Vamos a entrar a Instagram. Ok. Y bueno, a ver, primero vamos a buscar a una persona y quizás quieras compartir el enlace de otra persona. Pues entras al perfil de esa persona y arriba en la parte superior derecha, debajo del ícono de la batería, tenemos tres puntitos. Tú le das clic y aquí nos aparece restringir, bloquear, reportar, ocultar tu historia, eliminar seguidor, copiar URL del perfil. Aquí le vamos a dar clic y ya está el enlace copiado en el portapapeles, como lo puedes ver ahí. Vamos a ir a un blog de notas. Ok. Y vamos a ponerle en negritas para que lo puedas ver bien. Lo voy a pegar y aquí te puedes dar cuenta que después del nombre de usuario nos aparece un texto que no se ve nada bien. Ese texto no nos sirve. Así es que vamos a eliminarlo uno por uno hasta llegar a donde está el signo de interrogación. Se elimina el signo de interrogación y ya está. Este sería el enlace correcto. No es enlace larguísimo. Ok. Y como puedes ver, le damos clic y nos envía perfectamente ahí al perfil de la otra persona. En este caso usamos el de Juliana para dar el ejemplo. Pues voy a ir a mi perfil. Ok. Y aquí, ¿cómo haces tú para sacar ese enlace, esa URL, para compartirlo con tus amigos o con algún cliente? Bueno, aquí vamos a darle clic en la parte de abajo. En la esquinita derecha está el icono con mi foto. Le voy a dar clic ahí para que arriba, en la parte superior derecha, me aparezca esa hamburguesita que son tres rayitas. Le doy clic ahí. Después le voy a dar clic en configuración. Y en configuración la primera opción es seguir e invitar a amigos. Y aquí me dice invitar a amigos por WhatsApp, invitar a amigos por mensaje de texto, por correo electrónico. Y le voy a dar clic en invitar a amigos por. Y le voy a dar aquí a copiar. Ok. De esa manera estoy copiando el enlace. Y si vamos a nuestro blog de notas. Y le doy clic a pegar. Aquí puedes ver que me dice estoy en Instagram como Emma Saldirna. Instala la app para seguir mis fotos y videos. Este es el ejemplo que te había dado antes. Que este enlace se ve muy feo. Tiene nombres. No se entiende. Ni siquiera se ve cuál es el nombre de usuario. Entonces no es algo que te recomendaría utilizar. Siempre es mejor sacar el enlace de arriba. Ok. Porque se ve más presentable. O tú qué piensas. ¿Cuál es el enlace que mejor te gusta? A mí definitivamente me gusta el de arriba. Solo es cuestión. Si lo tienes que hacer manualmente. Pues que sepas que siempre va. HTTPS. Dos puntos. Diagonal. Diagonal. Instagram.com. Diagonal. Tu nombre de usuario. Ok. Y más nada. Bueno. Ya tú decidirás cuál es el que más te gusta. Yo te recomiendo siempre usar el de aquí arriba. Porque es mucho más fácil de recordar. No solo para las personas que puedan ver tu nombre de usuario. Y también pues te recomiendo tener un nombre de usuario que sea corto y fácil de pronunciar, de decir, de recordar, que no vaya a tener puntos, tantos puntos. Un punto está bien. Dos puntos. Por ejemplo, en mi nombre que es Emma Saldierna, que es todo completo. Pero también hubiera puesto Emma puntos Saldierna. O sea, un punto no usaría demasiados puntos porque las personas no logran recordar ese tipo de nombres. Entre más fácil, más corto, más simple sea nuestro nombre de usuario, mucho mejor será para otras personas poder encontrarlos. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti. Si te gustó, por favor, dale like, deja un comentario e inclusive te invito a que se lo compartas a alguien que quizás le pueda interesar. Nos vemos en un próximo tutorial.